Van Rural, orgulloso patrocinador de nuestro fútbol. El primer tiempo había acabado con 1 a 1 goles de Lescano y también de Martínez. En el minuto 48 llegaba directamente y Sánchez metía este balón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Kevin López celebraba! Y era el 2 a 1 que ponía arriba al equipo de comunicaciones. Vemos la repetición, se abre la cancha por izquierda, el centro de pierna derecha ingresa en medio de los centrales para poner en ese momento el 2 goles a 1. Había ingresado el ex jugador de Sololá, el sudamericano Quiñones y aquí se viene, la va a prender de zurda fuerte. Jerez también le decía que no, tarjeta María para parte del cuerpo técnico de Willy Coito Olivera. Minuto 62 sucedía esto y aquí la llegada municipal que intentaba tratar de llegar a la pelota cerca del palo derecho de Freddy Pérez. Otra vez en la llegada vemos la repetición del centro que llegaba y como un presagio el cubano que había ingresado también de cambio llegaba, intentaba poder encontrar. Y al minuto 88 ¡Gol! ¡Gol! Con sabor a Cuba llegó el 2 a 2 el empate de municipal y que a la postre sería el resultado final del 3-23 ya no más. Van Rural, orgulloso patrocinador de nuestro fútbol.